Si insistes en saber lo que es saudar Tendrás que antes de todo conocer Sentir lo que es querer, lo que es ternura Tener por bien un puro amor vivir Después comprenderás lo que es saudar Después que hayas perdido aquel amor Saudad es soledad, melancolía Y dejaría de recordar sufrir Y dejaría de recordar sufrir Después comprenderás lo que es saudar Después que hayas perdido aquel amor Saudad es soledad, melancolía Es letalía, es letalía Es recordar sufrir Y dejaría de recordar sufrir Y dejaría de recordar sufrir Y dejaría de recordar sufrir No, no, no